Estamos ahora en el tercer episodio de Aiwani de Planetoku, un juego muy raro, muy drogado, muy fumado, muchas cosas y eso parece que es bueno, no lo sé, el caso es que voy a continuar jugando esto parece que es TikToker que me está dando jugo, ya cachilla, como siempre Tik Tok, ¿por qué Tik Tok me haces estas cosas? Tú me provocas... Parece que ahí sí, ahí deberíamos andar bien Muy bien, ahí deberíamos andar perfecto Así que con eso ya puedo empezar a... Con esta cosa Así que bien, sean bienvenidos a Aiwani de Planetoku, ahora sí, ahora sí, nos vamos a divertir y a jalar mucha tiza con este juego porque verá que está visible de loco, creo que estoy jugando en el 2, ¿verdad? Sí, en el 2 Creo que tenemos que ir por aquí, ¿no? O ese Mario, qué feo, ¿eh? Vamos a hacer un save aquí ¿Qué onda aquí? ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué muevo para acá? ¿Qué hueá aquí? Alguien me explica que... ¡Ah! Ok Ahí salió volando Claro, era eso lo que me mataste... Oye, Mario feo, ¿verdad? Es que terrible Qué hueá, ¿verdad? Ah, ya, es el 50 ya Perfecto, lo pasamos Y, ahora... ¿Qué hueá hay? ¿Cómo pasó eso? ¡Ah! ¿Cómo pasó eso? Nintendo Power Pues el Mario culiao feo es... Oye, ¿verdad que el Mario es terrible feo? ¿Pero cómo pasa esta parte, digo yo, a ver? ¡Mierda! No alcanzo a reaccionar... Aquí me fui para abajo Me imagino que... Pongo... Pongo por acá Vamos, me mataron igual ¿Qué tengo que hacer? Nintendo Power Nintendo Power Nintendo Power Ah, chapa la pachala Tonto Power Conche mi madre Pero no alcanzo a... Bueno, no puedo pasar esta pantalla ¿Por qué no pago? Mario culiao feo este, bueno, mira Ahí es terrible feo Estoy aquí Pero ¿por qué no puedo? Conche mi manga Ya, paso de esa... Es fácil ya Pero ¿por qué no? Bueno, no entiendo Ya, así sé Nintendo Power Puta madre ¿Pero qué crees esta, mamá? ¿Por qué no? ¿Qué quieres intentar juego, mamá? ¿Por qué no puedo pasar? No se ve tan complicado, mamá Bueno Bueno, una cosa es que... Bueno, ¿qué me mató ahí, mamá? Parece que fue como un pixel, mamá Mal Pero ya creo saber Ya Vi el pixel Así que Puta, pero... Maldito Nintendo Power Pero ya por Nintendo Power Nintendo Power Con este Mario culiao feo Aparte está ¿Por qué tiene la... ¿Por qué tiene la... La roja... La... La gorra roja, ¿no? ¿Viste qué? ¿Viste, Mario, que le gusta? Jala Pero puta madre ¿Por qué me matan ahí? Ya, me equivoco Pero, ¿por qué me matan? ¿Qué pasa? No, ya no sé Nintendo no me quiere Ya sé que Nintendo No me quiere Ahí Ese puntito parece que era el que me mataba ¿Y ahora qué? ¿Qué onda? ¿Ah? ¿Ah? Ya, perfecto ¿Y aquí? ¿Qué onda? Me tengo que meter por acá ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ah, ahí está el portal Hacemos un subestate Y... Lista el pan ¿Cómo esto? ¡Ah! Ok Si hago para abajo Salto terrible De alto Y me mata la... La... Me mata la fruta esa Conche, tu manga ¿Qué igual tengo que hacer aquí? ¿Va a ser 6 por aquí? No puedo ¡Wow! Ahora Ah, tengo que ir Como... A ver, de aquí ¿Qué onda? ¿Pero qué tengo? ¿Qué mierda? ¿Lo puedo matar o no? No, hay una pared ahí Que no merece ¿Mal? ¿Qué hueá tengo que hacer? ¿Maldición? ¿Qué... ¿Qué quiere? ¿Este juego? ¿No llego? Ya, pero... ¿Por qué apareció esa porunga ahora? No, ¿por qué? ¿Qué hueá? ¿Qué? ¿Qué quiere esta hueá? ¡Ah! Ah, ya pasó ¿Qué onda? ¿Estas cosas? O sea, las voy a esquiar Por si acaso Ah, ya, ok Y... Ah ¡Horra! Mal Conche, tu manga No era ahí Maldición Parece que tiene que ser como A esta altura No, tampoco Saltamos Ah Vamos No mal Muy mal Ya, pero por ahí va la cosa Va como por Un poquito más Eso es Mal ¿Cómo me siento que Saltó un poco mal? O sea, ¿por qué? ¡Quítete el salto! Está muy raro Tengo que empezar hacia abajo Pero No mal No En la culia esta Son como dos manzanas Pegadas De hecho Entonces por eso No mal Bien ¡Conchetumán! ¡Vamos! Vamos a parar Pero es como una cosa así ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Ya! Aquí de nuevo Tengo que Como que mal Puta madre Es re complejo Hacer este saltito de la vida Con música en Mario 2 Versión latinoamericana Porque todos sabemos que En Japón en Mario 2 Era terrible de hardcore Conchetumad Era terrible de hardcore Mal Oh bueno, tengo mucha fuerza aquí Puta madre Oh bueno, esta terrible de perú esta parte No, no Hay que hacer como Por ahí Aquí pasamos Perfecto ¿Ya? ¿Dónde tengo que ir ahí? Conchetumad ¿Pero qué tengo que hacer ahí? Tengo que irme como era El título, quedara el medio ¿Qué? ¿Me entiendo? Porque se supone que tengo que como... Bueno, entiendo Porque esa príncia me está yendo Al ojo de partida Mal Estoy re perdido acá No, no, no Mierda Ah, coño de la madre Ahí sí Tú te lo puedes hacer Exacto, sabés que no sé Complicado Pero se cumplió Bien, bien, bien Tendré que ir ¿Dónde tengo que ir acá? Que se me ayustan Bueno, no entiendo ¿Dónde tengo que ir acá? ¿Ah? ¿Y acá? No, para acá no es No No tengo que ir Oh, un chico Ahí es Córrete, córrete Muy bien No, no entiendo ¿Qué tengo que hacer por dios? Ah Ya Aquí ¿Qué quiere esta? Maldición ¿No? Tiene que ser como Súper Justo esta parte Ya, muy bien Tendré que ir donde está la estrellita No sé si es que no, cacho ¿Estamos por aquí o no? Juego desgraciado Ya Entiendo lo que tengo que hacer Tengo que tratar de Estaba como medio agarrar Para esta parte Maldición Aquí el techo te mata Entonces El problema ese Que el techo pulgado Te mata Ahí sí Aquí estoy jugando Todo modo bling Modo ciego Bien, bien, bien No por ahí no llego por la cresta maldición no llevo tengo que llegar ahí maldición porque no mal o parte parte desgraciada y agarrar tampoco ya si me queda batería aparte que estoy en un computador no es no es mi celu de que tu trolleo no funcionó pero la perseverancia hace alma estro muy de hecho que no estoy a punto de nuevo es por tan poquito lo que no puedo y aparte que me da un poco de miedo porque el techo me mata ese es el problema juego reculia bien yo tanto rato aquí que aparte de no aparece la columna más yo tanta puta madre dio tanto aquí que a con chico más a diferencia de lo que había pasado anteriormente en el vídeo yo sobre el día jugador ya pero esto no es totalmente nuevo yo creo que no es así y porque hay dos más que tiene que aquí uno es trono estoy segurísimo ya bien puta madre por la coche esta música no me gusta tampoco no me inspira a jugar una iguana como dan mario 2 ahí ahora bueno ahí sí vamos a ahí sí castelvay y ahora eso puta verdad que el fondo te mata como pasó esto si el fondo me mata puta la hueá fondo reculia no me matí bueno el problema con eso es que ahí sí ya lo puedo salvar viene que se cae no se cae no se cae jajajajaja maldición verdad que el corazón partió ese puta madre bueno ponchito madre como la voy a pasar eso no maldición puta ahí sí ya muy bien muy bien y ahora aquí aquí abajo estoy en 12 vicodons smoking on scooby doo díx che tu madre no tengo que acabar de la muerte ahora conche mi madre puta la hueá corre 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 nada 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 ahora que bienvenido al test de inteligencia me está me está jugando esto como vamos que mierda le qué pasó bueno se me cerró el juego vamos de nuevo con con el test de supuesta inteligencia ahí está qué tengo que hacer aquí qué 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 quiere esto no eso es que no entiendo qué pasa aquí qué 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 ahí voy de nuevo tengo que escribirlo a ver escribir to no pasa nada qué tengo que hacer aquí a ver si disparo uno dos no estoy entendiendo qué onda con esto si me crechea el juego entonces no entiendo qué tengo que hacer ahí a ver vamos a intentarlo de nuevo porque la verdad es que no no sé qué onda qué tengo que hacer acá tengo que matarme aquí uno dos y no no entiendo bueno lamentablemente el juego lo tengo que dejar hasta acá hasta resolver esto porque no entiendo qué qué pasa con esto no no puedo jugarlo así al que más quema es a mí porque no sé qué onda no sé qué pasó de hecho voy a detener un poco la grabación ahora no no